Buenas noches compañeros y profesor, mi nombre es Julián David Patiño, soy estudiante de Administración de Empresas del tercer semestre de la Fundación Universitaria Católica del Norte y estaré aquí para hablar acerca del tema Economías Solidarias y la influencia que este término tiene en un ámbito específico, en un área local específica. El desarrollo de esta actividad va a ser direccionada específicamente bajo un mismo objetivo y es que gracias a la virtud del sondeo o encuesta vamos a darle respuesta a preguntas acerca del nivel de conocimiento respecto a un tema en específico, acerca de experiencia, aprobación o en su caso rechazo y su ejercicio en la práctica. El área de estudio para desarrollar la encuesta fue el municipio de Andes, Antioquia, un municipio conformado por más de 46 mil habitantes, de los cuales seleccioné tres grupos sociales, jóvenes, adultos y mayores. De cada grupo elegí seis encuestados, esto lo hice de manera deliberada a propósito, con qué fin, con el fin de darle resultados a semejanzas o diferencias respecto a un tema en específico, en este caso es el de las economías solidarias. Los resultados son bien interesantes, empezando por el primer grupo social de 18 entre 25, o sea los jóvenes, podemos ver que la información fue captada mayoritariamente por hombres y no es muy alentador la respuesta que nos dan acerca del conocimiento de economías solidarias. Al ser preguntados por este término en específico, la mitad dice que sí conoce o ha escuchado acerca de este y la mitad nos dice que no, pero es alentador el hecho de que están interesados en un futuro acerca de capacitarse, acerca de este tema, o sienten el interés de poder contextualizarse acerca de este tema. Ahora, pasando a las edades entre 26 y 50, o sea los adultos, la información captada es relevante, dado que al ser preguntados acerca de si han formado parte, o actualmente lo hacen, reconocen de 6 integrantes, 5 nos dicen que sí, que la ejercen incluso y nos reconocen que el término de economía sí lo conocen en su mayoría, en su 100% de hecho, todos reconocen a qué se refiere la economía solidaria. Respecto a la edad mayor, a los adultos mayores, confirman que han tenido en 100% experiencias con las economías de carácter solidario y la califican de manera positiva y replicable al ser interrogados a manera de respuesta como sinónimo acerca de economía solidaria, dan respuesta acerca de positiva y replicable. En cuanto a rasgos generales de los tres grupos, la favorabilidad acerca de las economías solidarias es del 100% y es calificada como sinónimo de equidad social, indispensable para la región y una alternativa ideal para el sector agropecuario. A manera de retroalimentación, podemos reunir los conceptos o las opiniones más relevantes acerca de dicha encuesta y una de ellas nos dice que, por ejemplo, las economías solidarias son una alternativa elegida por nuestro municipio como actividad económica principal. Disfrutamos los beneficios y crecemos cada día como grupo compartiendo el mismo ideal. A partir de este comentario hice una profundización en investigación en cuanto al cooperativismo en la región y me doy cuenta que la principal actividad económica del pueblo está direccionada bajo el cooperativismo. No solo en la principal actividad económica que es el café, sino la ganadería, la comercialización de cárnicos y la comercialización de plátano. Cada actividad económica posee una cooperativa y esta se encarga del agrupamiento de intereses comunes en cuanto a los agricultores de la región y de esta manera se ve evidenciada la influencia que tienen las economías solidarias, específicamente las cooperativas, en la región del municipio. A manera de consideraciones podemos concluir de que el cooperativismo es cultura en la región y de eso lo confirma la diapositiva anterior y es el hecho de que cada sector agropecuario está representado por una cooperativa. Otra consideración es que a pesar del desconocimiento de la naturaleza del accionar asociativo y sus principios, la población reconoce sus beneficios, a pesar de que los integrantes de diferentes cooperativas reconocen que lo hacen por sus beneficios, desconocen el accionar natural de cada cooperativa. Otra consideración o conclusión para resaltar es el interés del grupo social juvenil que demuestra permeabilidad por obtener contextualización respecto al tema. Son permeables, son accesibles a ser capacitados acerca de lo que son las economías solidarias en el aspecto local. Otra consideración es la necesidad de asociación que en su mayoría se ve motivada por afinidades comunes entre los individuos. A esto voy específicamente en la reunión de integrantes con un factor en común. En este caso, el factor en común es el tipo de producto que se comercializa. A manera de conclusión final, puedo ver que las economías solidarias se adaptan a un medio, mientras que, por ejemplo, en una ciudad predomina la asociación de empleados. En los pueblos la comercialización de productos agrícolas marcan la diferencia. Y esto se ve evidenciado en el municipio de antes. Para terminar, a manera de cierre, postulo un interrogante a manera de debate en el cual cuestiono, abro signo de interrogación. ¿Es la economía solidaria un sistema de características socialistas que busca darle respuesta a interrogantes que el sistema capitalista no ha logrado responder? Esa es una pregunta a debate abierto que dejo para resolver. Compañeros, feliz noche. Muchísimas gracias.